Hola a todos, el día de hoy estamos en el capítulo número 303 de los 7 pecados capitales y quiero mencionar algo en específico Tomo 17, página 146 Meliodas aprende a hacer el ataque que estamos viendo en este capítulo En ese capítulo utilizó simplemente energía oscura No sabemos si en este capítulo lo realizó con Hakai Porque al final de cuentas el daño que le termina haciendo al rey demonio es una exageración Y también tenemos que pensar en lo siguiente En este momento no tiene necesidad de no estar utilizando su contrariedad ¿Por qué es entonces que no la puede usar? Quiere decir que todos los ataques de Meliodas en este momento son puro Hakai Aún así, la batalla más ardua está afuera Porque adentro de la mente de Meliodas están los pecados echándole porras Es algo así, todos están diciendo que es algo como Fairy Tail Y no, no es Fairy Tail, simplemente están ahí para decirle Meliodas, estamos vivos, estamos aún peleando y queremos que recuperes tu cuerpo Confiamos en ti Meliodas recupera la fuerza y sigue peleando Aún así, afuera el rey demonio entra en su modo de desesperación Hay muchos enemigos en los juegos que cuando llegan a cierto nivel de HP Entran en un modo de desesperación, lo cual les da más ataques, más rango, más daño Esto está pasando aquí Dice muy bien, si ellos te están dando esta fuerza para seguir peleando conmigo Simplemente tengo que desaparecerlos Trata de dañar a los pecados Pero Van no deja que eso pase El problema aquí es de que Van Está a su límite Tratando de alcanzar O de mantenerse al mismo ritmo que el rey demonio Menciona que si, al principio estaba el superior Pero ahorita actualmente en su modo de desesperación Ya no es posible El rey demonio Levanta una máscara gigante Que sería algo así como los demonios grises El demonio gris tenía una cara como de girasol, cierto Quítenle las cosas de alrededor Y simplemente dejen la pura máscara Esa máscara de tamaño gigantesco Está flotando Y está liberando una especie de fuego fatuo Que al caer Genera una explosión tremenda Y era suficiente para eliminar a todos menos a Van El detalle Es de que no contábamos Con que Reduciel Estuviera de último momento Sacrificando por completo todo Porque ya no tiene en este caso No tiene una vasija No tiene un contenedor al cual estar Está desapareciendo Se está desintegrando Cierto, podría entrar En el cuerpo de Hendrickson Pero ya le dijo que no lo va a hacer Entonces al final del día Está dando lo último que queda en sus energías Para que los pecados estén bien Aparte de su hermano y Hendrickson Sin embargo Un ataque más Y lo sabe el rey demonio Es suficiente para que él desaparezca Van está tratando todo Todo, todo lo posible Para pelear contra el rey demonio Y tratar de robar la energía A este demonio máscara Pero aún así no es suficiente Cae un segundo daño Y estamos hablando de que Reduciel está ya No queda nada de él Se ve muy apenas su silueta Y cuando todo está perdido Porque un tercer ataque Sería suficiente Incluso para Van Selvys aparece Porque era el único Que tiene la posibilidad De poder vencer Esta clase de demonios finales Y de pelear contra el rey demonio Porque aquí se viene Un tag team Un trabajo en equipo Para poder seguir Peleando contra el rey demonio Esto se lo buscó el rey demonio Y esto no es así como que Apresurado Ni sacado de la manga El rey demonio Se lo buscó el mismo ¿Y por qué? Muy sencillo Hijo No quiero que salgas Con vampirezas Pero ese es el amor Que no salgas con vampiras Y luego después Cuando ya este Revive el rey demonio Yo no voy a revivir A tu novia No Te dije que no salgas Con vampiras ¿Cierto? Obviamente Selvys está enojado Y quiere Que Meliodas Recupiere su cuerpo Para que cumpla La parte de su trato De ahí en más Este capítulo Simplemente se dedicó A mostrarnos Que aún hay personajes Que pueden pelear Y posiblemente Esto se iría Completamente Nada más Estos dos personajes Van y Selvys Peleando en el exterior Mientras que Por el otro lado Tienen que tratar De darle Suficiente tiempo A Meliodas Para que expulse Al rey demonio No sabemos Que tan dañado Quede el cuerpo A Meliodas Después de la pelea Pero Bueno Esperemos Ser suficiente Para que por fin Cumplan El deseo Que tienen De morir Los dos juntos De quitarse A uno Al otro La inmortalidad Y esto es algo Interesante Porque Debe de haber Algo que pueda Ser Elizabeth Que no sabemos Actualmente Para que Meliodas También Quede libre Y no tenga que estar En el purgatorio Por siempre Bueno Y esperamos Que el siguiente Capítulo Por fin Nos den Fin A la pelea Interna De Meliodas Y eso es todo Recuerda Que si te gustó El video No olvides De me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego